Bueno, damas y caballeros, hoy estoy aburrido como una ostra, así que os voy a enseñar mi ordenador del pueblo Aquí lo tenemos, es súper potente, como podemos observar, se enciende desde el teclado Eso es una característica que muy pocos equipos actuales tienen, es algo increíble Además es de Apple, es innovadorísimo, un ordenador para nada Se han copiado de mil empresas ni nada, ¿no? ¿Qué va? Para nada Y aquí lo podemos observar en todo su esplendor, como enciende Tiene unos tiempos de carga similares a la Playstation 4, sin duda alguna Como podéis observar, ahí pone, bienvenido a Macintosh Sí En algún momento, llegaremos, probablemente Supongo Tiene pinta, vamos, sí Segurísimo Ahí está, ahí está Bueno, aquí lo tenemos, como no tiene pila interna, pues, ¿a quién le importa si ni siquiera tiene reloj? Bueno, aquí lo tenemos Y este ordenador tiene unas características mejor que cualquier ordenador que tengáis en casa, probablemente Ya que, como podéis observar aquí, tiene unas 8 megas de RAM Es muchísimo Es decir, tiene más que mi Mac Plus, mi Mac Plus solo tiene un mega de RAM Vale, voy dejando bromas aparte Esto es un Macintosh Color Classic Que no, obviamente no es el ordenador del pueblo Es uno de los ordenadores de mi colección de ordenadores viejunos Y he estado aquí para ser reparado Ya que hay ciertas averías que necesitas a alguien que sepa de teles de tubo Y condensadores y demás Entonces, básicamente tenía un montón de condensadores muertos Y yo no tenía equipamiento para desoldar y soldar condensadores de superficie Que son un tipo de condensadores que No, no, hay dos tipos de condensadores Unos que son como un cilindro que tiene dos patitas Y vas soldado y tienes dos patitas a tiro Y luego estos que van pegados a la placa Y para desoldarlos son dos de cabeza Pero bueno, este equipo podéis observar que es bastante precioso Lo que pasa es que tiene sus añitos y ya me ha dado algún otro problema Y tiene juegos muy coloridos, la verdad Este ordenador destacaba por eso mismo, por ser colorido Por eso se llamaba Color Classic Es más, si le metiera un módulo de VRAM Que no lo tengo porque es demasiado caro y difícil de encontrar uno Pues se lo metería y tendría más colorinchos todavía Pero bueno, vamos a ver, este es el juego más colorido que he visto en esta pantalla Esto es un monitor trinitón Pero ya veis los colorines que tiene Por desgracia la cámara no le hace justicia a lo bien que se ve Fuera broma, se ve bien No lo digo de coña Y es bastante, me gusta bastante como se ve este juego Básicamente, bueno, me encanta esto, la intro Básicamente es un juego que trata de Que tienes que conseguir estos cristalitos Y luego empiezan a aparecer como fantasmicos Que te quieren dar abrazos Por no decir matar Entre terribles sufrimientos Bueno, ahí habéis visto uno Estilo que tenéis aquí Estilo, ojo, mi canal de gaming retro Bueno, se me da fatal esto de Y ahora tengo que meterla ahí abajo Y cambio la pantalla Bueno, es un juego bastante detenido No cabe Tenéis que tener en cuenta que este juego no es de a día de hoy Es de los 90 Es bastante antiguo Ahí se ha muerto la bolita Vamos a dejar que se muera para salir del juego No, espera, el juego se salía con control Q Control Q Q Q, he dicho Ahí Eso, bueno, como podéis ver es un juego bastante bonito Aunque me ha hecho petar este ordenador dos veces Aunque creo que es más que nada por problemas que tenía antes Y como podéis ver Este sistema operativo se pareció bastante a lo actual Y es muy curioso porque esto Era de 1992-93 Este sistema operativo Era MacOS 7 Y está bastante bien, la verdad Lo he aprovechado aquí para hacer un análisis Y está bastante bien Estos equipos, algo muy curioso de ellos Es que eran muy ampliables Y hay gente que le llegó a meter G4 dentro Pero para quien no sepa que es un G4 Un G4 es un procesador que utilizaban los ordenadores de Apple A principios del 2000 Hasta mediados de los 2000 Tenías G4 Y luego finalmente el G5 Pero G5 solo se montó en dos equipos de Apple Porque tenía problemas de calentamiento Y están casi todos muertos a día de hoy Y bueno, este equipo se llegó a ampliar hasta un G5 Digo, hasta un G4 Y era bastante curioso porque la placa base se deslizaba Abres el frontal trasero y sacas la placa base deslizando Obviamente no lo voy a hacer porque tengo el equipo encendido Y tendría que mover muchas cosas que me da pereza moverlas Pero bueno, es un equipo bastante chulo este La verdad es que me gustan... Aunque soy bastante nazi contra Apple Bueno, soy bastante anti-Apple Por decirlo así Siempre me vais a ver poniendo para ir a Apple Aquí tenemos uno de los más bonitos fondos de pantalla Fondos de pantalla salvapantillas de la historia de la humanidad Tostadoras voladoras Pero bueno, dejando aparte este clásico Soy alguien que critica bastante a Apple Porque es una empresa que básicamente ha vivido de chorizar ideas De toda la vida Lo único original que han tenido ha sido el Apple 1 y el Apple 2 Y el resto... Bueno... Estilo... Que no hay mucho más que decir Porque me hace mucha gracia esa gente que dice Es que Apple inventó el iPhone Que va... Había una patente ya en los 80 De lo que era un smartphone Es más, IBM Sacó un móvil con pantalla que tiene los 80 Pero bueno, dejamos aparte eso Y pongámonos a mirar este aparato Este aparato tan bonito Utiliza disquetes Como no, no tengo ningún disquete para ponerlo aquí Porque estoy en el pueblo Estilo... Básicamente... Dejé esto a reparar hace un par de semanas Y no he podido volver hasta entonces Y aquí lo tengo Y como estoy aburrido Pues os estoy dando la chapa Con este magnífico vídeo De eso Como podéis ver, tiene un teclado No se siente mal este teclado La verdad es un... No sé si el sonido y todo Este lo escribe bien Y se siente bien escribir en él Pero es de membrana Bueno, es de Rubber Doms Le llaman en inglés No me sé el nombre ahora Bueno, es un tipo de membrana Por decir, gomitas Por decirlo así Tiene como gomitas y membrana dentro Y es bastante cómodo Pero tengo uno mejor Un teclado mejor que este Que es el que voy a usar con este equipo en casa Que es uno mecánico Pero es más overkill Es como hasta aquí de grande Es mucho más grande que este Y tiene un layout Como los ordenadores de hoy Por decirlo así No las flechas colocadas en formas extrañas El escape aquí abajo Esto me mato El escape aquí abajo Me sabe intentando darle escape Diciendo pulsa escape Y yo escape, 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 escape Y es como Oh, eso no es escape ¿Dónde están los F? ¿Dónde están los F? No hay F Y entonces me hice un F en el chat No es broma eso Pero bueno Es un teclado bastante curioso Algo que me gusta de estos equipos Es que los enciendes desde el teclado Bueno, los equipos de Apple de esta época Los podéis encender desde el teclado Y era bastante chulo Porque en casi todo lo de Apple Había que encenderlo metiendo mano por atrás Y es más Los modelos de Apple hasta este Se encendían todos con un botón de encendido atrás Con un botón Una palanquita Y esto era un problema de este Este no se encendía con la palanquita Sino que este solo se puede encender con el teclado Y alguno dirá Oh, como pierdes el teclado te jodes Sí, bueno El problema de estos equipos era Que si estaban mucho tiempo desenchufados Cuando le dabas el teclado Igual no encendían Igual necesitaban estar un día o dos conectados a la red Antes de volver a funcionar correctamente Y no solo eso Sino que la gente pensaba Que el botón de la fonte de alimentación Bueno, la palanquita de la fonte de alimentación Que tenía detrás Era la de encendido Y al darle atrás Y no encender el aparato Pensaban que estaba muerto Y muchos de estos se tiraron Es más Este lo conseguí Porque el dueño daba por hecho que estaba muerto Y estaba medio muerto Eso hay que decirlo Básicamente la placa base Estaba llena de líquido electrolítico Eso significaba que los condensadores Estaban a morir Y tras limpiar el líquido electrolítico De la placa base De dejarlo una noche entera conectado Y demás Al día siguiente le dio el botón de encendido Y volvió a funcionar Por dos semanas Hasta que murieron los condensadores De todo Y ahí quedó Entonces se lo llevé Le traje aquí al pueblo A un chico Que repara cosas de estas Y se le da bastante bien Es más Tiene un equipamiento Bastante Bastante chulo Lo tiene bien montado Y tal Y luego le dije Oye ¿Cuánto me sale harás por esto? Porque claro Mi miedo es que fuera muy caro Porque el tipo de soldadura Que lleva estas cosas Y luego encima Me acuerdo yo de mirar por internet En su momento Sobre estas reparaciones Y pedían 80-100 euros Y es como Uff Entonces le pregunté Y dije A ver si me sale por 30 euros 20-30 euros Igual cuela Porque el ordenador me costó 20 Y estos ordenadores Por ebay Se venden Caros Para piezas Se venden 100 y pico euros Para piezas Entonces fue como A ver si lo puedo reparar No es que lo vaya a vender Ni nada Pero Me paga la pena ¿Sabes? Entonces básicamente Fui A este chaval Le sacó una foto de la placa Porque tenía el ordenador Este en casa Y claro A este le dije Oye ¿Tú qué opinas? ¿Cuánto crees que costará esto? Porque son este tipo de condensadores Y yo ni idea de tal Me dijo esto Ah 10-15 euros No creo que llegue a 20 Y yo con cara de What? Pero dije Pero esas son las piezas No, no Comano de obra Y yo Ah Y el tío en 0, lo arregló Lo arregló muy rápido Y fue como LOL Y hoy vine a recoger los tíos Se los dejé Hace un par de semanas Y me fui El día que me iba Prácticamente Vine y me fui Aquel día Y Básicamente Ya me llamó a los dos tíos Y me dijo Y los he cambiado Pero no enciende Y yo Tú tranquilo Que se enciende con el teclado Y ya le dije Oh mira Se enciende así Lo dejas un día conectado Y le das al botón Lo dejó un día conectado Le dio al botón Y encendió Y dijo Ah, pues funciona Y yo sí Ya ves que funciona Y Porque él tenía miedo De que tuviera una brilla Más tocha Es más El líquido Electrolítico Se había cargado De una pista De la placa base Que él arregló Y no me cobró De más Ni nada Por arreglar la pista Que eso es un detallazo Y lo arregló Poniendo un cablecito En la placa Y el equipo Volvió al funcionamiento Como podéis ver Aquí está De vuelta Su funcionamiento La verdad Es que Extraordinar me encanta Porque Me encantan Los Macs De esta época Que eran Este factor Pantallita Disquetera Aquí Con pantalla de tubo No sé por qué Pero me gustan Estos diseños Es más Tengo un Mac Plus Que sería Como de los tres primeros Por decirlo así Desde mi punto de vista El 128K Y el 512K Y el Plus Es el mismo equipo Pero con variaciones mínimas Aunque hay gente Que el Plus Ya los separa Pero a mí Son el mismo equipo Porque son el mismo tipo De carcasa Y me encantan Los equipos de esta época Me gustaría tener Uno de cada época Tengo un Plus Ya lo tengo Un SE Un Classic Y este Digamos que el SE Y el Classic Serían los que me faltan Tengo lo que sería el primero Y me faltan otros De entre medias Pero Aún pasará mucho Antes de que consiga uno Y Casi todos los que aparecen Están averiados Son averiados Conocidas Pero creo que Había que abrir el aparato Bien A conciencia Y Yo Para soldar Como no sea Un condensador grande Con patitas Como digo yo Que tenga las patitas visibles Y a mano O una pila Por ejemplo Cartuchos de Game Boy Tengo de soldado Y soldado la pila Y cosas así Como no sea nada de eso Yo de soldadura No estoy preparado No tengo No es que no sepa Bueno que nunca lo he hecho Vamos ya para empezar Pero Sino que no tengo el material Yo no tengo flux Ni tengo Porque Para quien no sepa Mucho de soldadura Tú cuando vas a Desoldar Lo que echas es flux Que evita que dañes Más cosas de la cuenta Y también evita el óxido Y creo que limpiaba el óxido Y decía varias cosas Y tú con eso Digamos que te ayudaba Bastante A la hora de desoldar Y evitabas hacer estragos Y entonces tú Le metías flux Calentabas con el condensador Con el soldador Que los soldadores de estaño Son una barrita de metal Para quien no lo sepa Lo calentas ahí Y tirabas del Bueno Y sacabas el condensador No había ni que arrancar Ya Lo sacabas Y luego ¿Qué hacías? Luego Limpiabas la zona un poquito Luego Le metes con una aguja Para hacer los O sea Después de calentarlo Una agujita Para dejar los agujeros hechos De donde iba el condensador Y cogerías el condensador Lo meterías Y luego con El soldador de estaño Cogerías el soldador Cogerías Luego meterías Cobre Le meterías Cobre lol Estaño en la punta del soldador Dejarías crear una gotita En cada patita Y ya estaría arreglado el tema Así es básicamente Como se hace Como se hace una soldadura de estaño Para quien no lo sepa Y bueno Yo ese tipo de soldaduras Las sé hacer Pero Otro tipo de soldaduras No Por decir Yo ya Si me voy a las de superficie Aunque este chico Me explicó Como se hacía Y yo dije Mira yo Te lo dejo a ti Que yo de soldadura De superficie No quiero quedarme Sin Sin cacharro Porque Yo si veo Que no lo puedo arreglar Ya lo digo Yo es como Por ejemplo Hay mucha gente Que me conoce Que yo reparo equipos Y demás Y esa gente sabe Que yo se lo digo Yo los portátiles No los toco Y muchos me diréis ¿Por qué no tocas portátiles? ¿Por qué no los reparas? Tengo un vídeo Que se llama ¿Por qué odio HP? Es un poco la indirecta De por qué Pero básicamente Porque la gran mayoría De los portátiles Tienen muchos tornillos Bueno A día de hoy Ya no son tan difíciles Y complejos de reparar Pero hubo una época Que son los portátiles Que suelo ver Cuando la gente Me trepa reparar Que eso ya digo Mira Lo siento mucho Pero no Porque Para llegar Solo a la placa base Sin desatornillo A la placa base Igual tienes que sacar 40 tornillos Y si quieres sacar El disipador de calor Ya prepara el culo Que te vas a Te lo van a reventar Bien Es bastante complejo De desmontar esos equipos Y el problema es que Tienes que desconectar Muchísimos cables Quitar muchos tornillos Y el problema es que Como mínimo Cuando termines Lo mejor que te puede pasar Es que te suben tornillos Y lo peor es que Te hayas dejado algún Cable por conectar Por ejemplo Conozco a alguien Que anduvo Arreglando un portátil Hace muchos años Y Bueno Arreglándole Le cambió la pasta térmica Básicamente Lo abrió Y todo el rollo Pero claro Cuando lo volvió a meter No le cargaba Y me dice ¿Qué le pasa? Y yo Bueno Te echo un vistazo Porque Porque somos amigos Y claro Mire Y que era lo que pasaba Digamos que el sistema Que tenía ese ordenador Era Bueno Sistema Básicamente el tío No conectó El cable que iba de Digamos de Los portátiles Tienen un enchufe Para conectar el cable de corriente Tengo un portátil aquí Para mostrar un ejemplo Básicamente Lo que No se veis que aquí Esto va enchufado aquí Pues básicamente Este conector Dentro tiene un cablecito Que va conectado a la placa O a la batería O a lo que sea Pues no conectó ese cablecito Y entonces claro Que el ordenador no encendía Y eso fue un poco Lo que fue la perdición De ese portátil Y bueno Creo que ya me he enrollado No sé cómo llamarle este vídeo Pero ya encontraré Y bueno Nos despedimos De nuestra tostadora Con un libro Muy tocho Que me voy a leer ahora